Desde la terminal de Omnibus con el móvil del show de la mañana, vinimos a ver si ya había movimiento aquí en la terminal, vinimos a ver si los turistas ya empezaban a volver a sus casas. Justamente aquí, en el sector de los diferenciales, vemos que hay medianamente un poquito de movimiento. Hay algunas personas que ya han empezado a volver en las primeras horas de la mañana con ganas de no volver. Vemos que vuelven todavía medios dormidos, con ganas de haberse quedado un poquito más disfrutando de este fin de semana largo. Vamos a ver qué está pasando en las dársenas de los grandes colectivos. Vemos que también el movimiento es poco todavía. Todavía la gente se ve que no ha decidido volverse. Se quieren quedar un ratito más. Generalmente sabemos que el movimiento intenso se comienza a producir entre el mediodía y las horas de la tarde aquí en la terminal. Igual que en toda la ciudad, Lagarto, en el móvil anduvimos dando vuelta recién por las calles de Córdoba. Una tranquilidad, una paz que da gana de que fuera todos los días. Así, la verdad, las calles de Córdoba porque muy poca gente. Se ve que la gente ha decidido quedarse en sus casas o en los lugares donde están de vacaciones. Un dato también que vale la pena recalcar, Lagarto. Los otros días mostrábamos y contábamos cómo se había modificado el tránsito aquí en la nueva terminal porque ya se finalizaron, digamos, las obras que se estaban haciendo tanto en las calles de la antigua terminal como de la nueva. La verdad es muy bueno cómo ha quedado distribuido el sistema de calles. Aquí recién tomábamos la salida por avenida, digamos, por el bulevar y lía justamente debajo del puente de la nueva terminal y es muy útil. Se ve que eso va, digamos, va a descomprimir muchísimo la llegada y la salida de colectivos de la nueva terminal. Bueno, Lagarto, esto está pasando en las calles de la ciudad. Mañana muy tranquila en Córdoba, mañana muy tranquila en la terminal. Igual así la mañana sigue siendo un show. Continúan ustedes. Bueno, d ninety.